Vamos a ver un ejemplo claro de una matriz DOFA de una empresa. Entonces vamos a analizarlo por partes. Quien quiera lo copia para que le sirva de ejemplo o de guía mejor para que pueda ser la de su empresa. Entonces vamos a analizarlo desde en cuenta que el cuadro tiene en este momento dos filas por dos columnas. En la parte superior están las fortalezas y debilidades en la parte inferior oportunidades y amenazas. Las fortalezas van a ir en la parte superior izquierda y las debilidades en la parte superior derecha. Las oportunidades en la parte inferior izquierda y las amenazas en la parte inferior derecha. Entonces empecemos. Por ejemplo, esta empresa, sus fortalezas cuáles son? Capacitación constante del personal, capacidad de innovación, exclusividad del producto, precios competitivos, excelente organización administrativa, preocupación por la calidad en el producto. Luego vienen las debilidades. Una, no existe reconocimiento de la imagen corporativa. Claro, esta es una debilidad. ¿Por qué? Porque todavía no conoce el público, la mayoría del público no conoce la imagen corporativa. No se identifica con la empresa Pinchos de Oro. Siguiente, no existe reconocimiento de la marca. Claro. Baja experiencia en el mercado de productos alimenticios. Claro, como hasta ahora está empezando, pues no tiene la suficiente experiencia en ese ramo. Baja financiación para publicidad. Claro, una debilidad es que no puede hacer publicidad constante porque no hay los recursos suficientes. Baja capacidad de producción por ser microempresa. Claro, al no tener mucho reconocimiento, pues obviamente los recursos económicos que están ingresando son muy pocos. Por lo tanto, no puede contratar gente, sino con la que hay y eso produce una baja producción. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Más o menos, profe. Bueno. Esas fortalezas y debilidades, si se dan cuenta, no las conoce absolutamente nadie más que el dueño de Pinchos de Oro. Por eso se dice que son de carácter interno. Ahora vamos a las oportunidades y amenazas que son aquellas que creo yo que me brinda el exterior y se me pueden convertir en un problema para mi empresa. Entonces, esas son las siguientes. Gracias. 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 Entonces aquí las oportunidades son las nuevas tendencias de consumo hacia una comida nutritiva diferente. Entonces esa oportunidad que se refiere a que la gente ahora está tratando de buscar comidas rápidas pero que sean nutritivas. Ubicación geográfica altamente visitada por los consumidores. Claro, sobre ese sector, sobre todo el de Palermo Sur, son personas que les gusta comer mucha comida rápida. Entonces por eso los consumidores la prefieren y puede ser un gran gancho para la empresa Pinchos de Oro. Primero, implementación de métodos productivos. Claro, como él se está asesorando en toda la parte de la empresa y ya ha hecho cursos de alimentos, manipulación y todo, entonces él conoce diferentes métodos que pueden dar gran productividad. Y existencia de competencia directa. Entonces él no desconoce, él no desconoce que hay competencia, pero es una competencia que él puede eliminar. No a las malas, sino que haciendo que su producto se reconozca y lo reconozcan como un producto sano, pues obviamente la competencia va a tener que cambiar o por el contrario va a cerrar. Ahora, las amenazas. Las amenazas que vienen del exterior son las siguientes. Uno, el pago de impuestos que son muy elevados. Claro, el pago de impuestos para una empresa son bastante elevados. ¿Listo? La otra, variedad de productores de la competencia indirecta. Claro. ¿A qué se refiere eso? Que hay competencia indirecta como qué? Como los puestos de arepas, como los de chorizos, como los de hamburguesas informales, o puestos ya de comidas rápidas establecidos, los cuales venden también pinchos. Entonces, ¿eso qué hace? Que haya una variedad y que eso también sea una competencia bastante fuerte para la empresa pinchos de oro. Surgimiento de competidores con prestigio en el mercado. Entonces, esa parte, esa parte nos lleva a nosotros a... nos lleva a nosotros a pensar que... donde llegas a salir un competidor que tenga harto capital y que ya esté reconocido, es una amenaza fuerte para la empresa. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Que el éxito decidiera crear dentro de su zona de alimentos venta de pinchos con fruta. ¿Hacia dónde cree que agarraría a la gente? Hacia el éxito. ¿Por qué? Porque es una empresa de prestigio. Entonces, eso, a eso es lo que se refiere con el tipo de amenazas. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿No? Bueno. ¿Ya las copiaron? Ya, profesor. Bueno. Teniendo en cuenta lo que les dije, entonces, se forma la matriz de estrategias. Y la matriz de estrategias, al igual que la matriz TOFA, se forma en dos filas, dos columnas. Pero ahora, esta matriz de estrategias va de acuerdo a que debo unir de la matriz de TOFA, debo de unir aspectos de tal manera que al unirlos, voy a estar formando estrategias para crecer, para sobrevivir y para evitar el fracaso. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas. Este tipo de estrategias son la primera, que es una estrategia FO, así se conoce la estrategia FO, que es mejor conocida, que es mejor conocida, como la estrategia de crecimiento. ¿Sí? En este tipo de estrategias, se busca, como resultado, coger lo mejor que me da el entorno y mis ventajas propias de mi empresa y construir una posición de la cual nos permita ir viendo el crecimiento de la empresa. Las estrategias DO, que son unos, un tipo de estrategias de supervivencia, busca, ¿qué? Coger las debilidades y con ayuda de las oportunidades, buscar superar estas debilidades. O sea, lo que busca es que a través de las oportunidades, estas debilidades, es prácticamente volverlas fortalezas. El tercer campo es la estrategia FA, o sea, las fortalezas y amenazas. Se conoce también como estrategias de supervivencia. Y aquí lo que busca es, a partir de las fortalezas, evadir las amenazas que me presenta el entorno y fortalecer aún más el sistema interno de la empresa. Y por último, tenemos las estrategias DA, que son las estrategias debilidades y amenazas. Estas se conocen también como estrategias de alternativa. ¿Y qué quiere decir con esto? Que se busca que ninguna amenaza y ninguna debilidad busquen el fracaso del sistema. Entonces, por favor, lo copian. Una vez hemos copiado esta parte. Entonces, vamos ahora a mirar el cuadro que se forma con las diferentes estrategias. Por favor, copienlo. Gracias. 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 Gracias.